Bueno gente, pues estamos aquí para reaccionar al partido Barça-Nápoles de hoy Estoy muy nervioso, mi culo me palpita, mis huevos están rodando por ahí En fin, aquí está Mancuergoman, que bueno, después del fracaso de ayer, ¿no? Y de dormir yo en el sofá, pues hoy quiere venganza, hoy es el Nápoles Y lo he dicho, vamos a ver qué pasa, sinceramente estoy acojonado, confío en el Barça Pero bueno, ¿qué intuición tienes tú? ¿Qué pasará hoy? Yo hoy estoy completamente tranquila Tranquila Vengo a disfrutar Nápoles me encanta, es una ciudad preciosa Bueno, bueno, bueno Y bueno, ¿y qué gane el mejor? El Barcelona Ya veremos Lo he dicho gente, id apoyando el vídeo Recordad que abajo en la descripción del vídeo os dejo el canal de Mancuergoman, apoyadla Ayer llegó ya 4.000 seguidores y pude hacer el delicioso o el sin respeto, como decís muchos de vosotros Así que bueno, vamos a ver si ahora llegamos a los 5.000 en su canal de recetas Os lo dejo abajo en la descripción Apoyadla y le he dicho, esto comienza Estoy nervioso y ya estoy viendo a Luis Suárez, vamos Lucho, no me falles Empezó, empezó Empezó Manolas, no me hagas daño, por favor, estaño no, hijo de ti Cuidado, no Al palo, al palo Al palo, al palo, al palo, al palo, se la tomilla el piqué Cangrejo, tío No puedes fallar esa Lo que no puede fallar es piqué esto No puedes fallar esa, hombre, ¿cuántas piensas que va a haber? Al palo, al palo, se me caen los cojones, ya nada más comenzar, vaya miedo Ya están cagados Ya están acojonados No lo creo Hostia, por favor, un poco de cuidado El vas ha salido muy mal, el vas ha salido despistados, tío Vamos, eh Vamos, Leo José Callejón, está vivo todavía Está vivo Callejón Mira Rakitic, qué pelín tiene ya, eh Así largo Y está cal No lo entiendo Bueno, es gente que no sube No sube, tiene unas alzadas hasta aquí Y tiene el pelo largo Rakitic, asume, rápate Vamos, vamos Lenglet, coño Lenglet Vamos, importantísimo Vamos, hostia Vamos, joder Lenglet, claro que sí Vamos, ve que te lo dije antes Yo voy a marcar Uy, qué buen saque de Rakitic ¿Cuál falta? Vamos Vamos Pero bueno Buenísima Buenísima, falta de qué No llores, eh ¿No? ¿Cómo que no llores? ¡Gol, gol, gol! ¿Eso se va a revisar? Es que es un empujón ¿Están revisando el qué, tío? ¿Qué están revisando? Ese tirón Se le hizo así un poquitito Guel Guel Guel, guel, guel El bar funciona El bar funciona Guel importantísimo, eh Guel importantísimo, eh Oh, pero sí ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Messi, chaval! ¡Golazo de Messi, chaval! ¡Golazo de Leo Messi! ¡Que decidió desafiar a la física y colarse entre tres equipos vestidos de blanco que cubrían el círculo! ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Qué golazo de Messi, joder! ¡Y en base a fuerza, técnica y también un puntito de la muerte! ¡Acabó encontrando el espacio para el disparo! ¡Conecta, golpeo con Rosca, lejos de Ospina, duplica la ventaja del Barça! ¡Ha marcado Messi! ¡Qué golazo, tío! ¡Cómo la peleó, eh! ¡Guau! ¡Recibe el mal de izquierda, le hace dos contra uno, se va por fuera, entra por México! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hostia! 3-0 Lo dije hoy, la previa ¡Gol! ¡Gol! Del Barça, en el minuto 30, a la media hora de parque ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, hostia! Ahora bien, pérdense, en la mitad del gol, se la apuntemos a 21, se la apuntemos a Frenkie de Jong, porque ese golpeo con el exterior debería estar prohibido ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya paz! ¡Que hay mano! ¡Adolado! ¡No vale el gol de Leo Messi! ¡Qué le va a dar con la mano! ¡Mi niño Messi me ha hecho ganado con la mano, tío! ¡No, mi niño Messi no! No te preocupes que le debo al pecho ¡Qué porrro! ¡Nada, para qué queremos un bar! ¡Que lo diga Messi todo y ya está! ¡Qué lamentable, tío! ¿Qué le va a dar? ¡Sí, le da! ¡Hostia! ¡Es algo ligero, ridículo! ¡Ah! ¡Ahí le roza aquí, cariño! ¡No se puede anular un gol por eso! ¡Sí! ¡No, realmente que sí! ¡No le da más con esto! ¡No le ayuda en nada! ¡Sí, le ayuda! ¡No le beneficia en nada! ¡Eso iba a ser un gol igual! ¡No le beneficia! ¡No le beneficia en nada! ¡En el momento! ¡Si le roza, no le beneficia en nada para ese gol! ¡Es ridículo anular ese gol! ¡No se interpreta eso! ¡Es ridículo! ¡No se interpreta! ¡Si se interpreta! ¡No sea voluntario! ¡Han dicho que en cuanto se roce! ¡Y esa jugada acaba en gol! ¡Absurdo! ¡Se anula! ¡Absurdo! ¡Absurdísimo! ¡Absurdísimo! ¡Bueno, pues será absurdo la norma! ¡Pero lo aplica bien! ¡Bueno, yo digo que es absurdo! ¡No, no, no! ¡Es penalti! ¡Es penalti como una catedral de grande! ¡Como mis huevos de grandes! ¡Es penaltazo, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Por favor! ¡Qué penalti a Messi! ¡Es clarísima! ¡Es clarísimo! ¡Es clarísimo este penalti un metro! ¡Pero cómo puede haber tantas repeticiones! ¡Es clarísimo! ¡Es clarísimo! ¡A ver qué pino! ¡Lo va a pinar, eh! ¡Va! ¡Lo va a pinar! ¡Penalti! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Clarísimo! 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 ¡A ver cómo está, eh! Porque con ese entrado... Que fue involuntario, él iba a despejar la pelota, pero es penalti. ¡No la falles, por Dios! ¡Vamos, Suárez! ¡Vamos, Suárez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué justo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Suárez! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Penalti de qué, hombre! ¡Anda! ¡Penalti de Iván Rakitic! ¡El balón interior buscando la zona de Drisbeth! ¡Esto es penalti! ¡En el loop! ¡En el descuento de la primera parte! ¡Pero esto qué está pasando, tío! ¡Sí, me caí! ¡Rakitic, tío! ¡Ya! ¡Fállala! ¡Insigne! ¡Fállala! ¡Por Dios! ¡Penalti de Iván Rakitic! ¡Penalti de Iván Rakitic! ¡Spec! Este gol no me gusta nada. Este gol es la clave de todo. Este gol me acaba de cerrar el ano de manera descomunal. Mi ano estaba así. Y ahora acabo de hacer... Este gol no viene a cuento ¿Qué pinta este gol? No pinta nada, es ridículo que lo anule Qué bien este gol En el 45 y 5 metros pasados No tiene sentido Final de la primera parte ¿Qué es esto? Por favor, por favor Por favor Final de la primera parte menos mal Porque ya de verdad Bueno gente, descanso 3-1 cuando el Barcelona de momento tenemos ventaja De momento estamos clasificados Pero este gol de última hora del Nápoles Sinceramente me deja un poco acojonado Y Messi se va acojeando Así que está todo abierto Espero que no haya pecho friada Por el amor de Dios Manolas, no me toquen los cojones ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo lo celebró? Mira ¿Cómo lo celebró? ¿Cómo lo celebró chaval? ¿Cómo lo celebró? Como auténtica napolitana ¿Eh? Patético Ahí está ¡Anulado! 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 ¡Estaba ligeramente adelantado! ¡Ah! ¡Arby! ¡Vamos! ¡Arby! ¡5 minutos de pico! ¡Arby! 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 ¡Ah! ¿Qué es hasta que marca? Y la playa está ¿Qué está ahí? ¡Ah! ¿Intentar administrar lo mejor posible en los partidos? ¿Sí ha pasado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cuartos! ¡A cuartos! ¡A cuartos! ¡Los otros sí! ¡Vosotros no! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un beso! ¡Ríndete! ¡Ríndete ante Messi! ¡Jamás! ¡Hay gente que se ha rindo! ¡Yo no me rindo! ¡Yo no soy de esas! ¡Ríndete ante Messi! ¡Me rindo ante Messi! Bueno gente, pues Victoria desde Barcelona La verdad, partido aburrido Sobre todo la segunda parte A mí no me ha gustado absolutamente nada Pero bueno, Victoria Estamos en cuartos de final Ya sabéis Dejadme un enorme like si os ha gustado Suscribiros al canal si todavía no lo estáis También suscribiros a su canal Os lo dejo abajo en la descripción del vídeo Y ya nos vemos en el siguiente partido Que es contra el Bayern de Múnich ¡Tengo miedo! ¡Un saludo!